Vía del Amore, o Loverslane, es un camino romántico que recorre la costa de Cinque Terre en Italia. Este camino conecta los pueblos de Riomabgiore y Maneroule y es conocido por sus impresionantes vistas al mar y las coloridas casas de Cinque Terre. El camino está pavimentado y plano, por lo que es fácil de caminar para la mayoría de los visitantes. En el camino, encontrará muchos lugares románticos para detenerse y disfrutar del paisaje, incluido un banco de amantes y un puesto de besos. El camino también alberga varios restaurantes y bares, donde puede disfrutar de una bebida o un bocado mientras disfruta de la vista. Es un lugar popular para parejas y recién casados, pero también es un gran lugar para simplemente disfrutar de la belleza natural de la zona. El camino puede llenarse durante la temporada alta de turismo, por lo que es mejor visitarlo temprano en la mañana o más tarde en la noche para evitar las multitudes. Plisitano es un impresionante pueblo de pescadores ubicado en la costa de Amalfi, en la región de Campanie. Es una verdadera joya de Italia, conocida por sus calles estrechas y sinuosas, casas de colores pastel vibrantes y vistas impresionantes del mar. La ciudad está construida en la ladera de una colina, por lo que los visitantes pueden esperar caminar y escalar, pero las vistas valen más que la pena. Una de las atracciones imperdibles es la histórica iglesia de Santa María Esunte, con su impresionante cúpula de azulejos y hermosos frescos. La ciudad también tiene una playa encantadora donde podrá relajarse y disfrutar de las vistas del mar tirreno. Para una velada romántica, Plisitano no tiene escasez de excelentes restaurantes que sirven deliciosa cocina italiana. Disfrute de una cena a la luz de las velas con vista al mar, acompañada de una copa de vino local. Plisitano es un destino popular, por lo que es mejor visitarlo durante la temporada media para evitar las multitudes. En general, Plisitano es un verdadero paraíso italiano que no debe perderse en ningún viaje a la costa de Amalfi. Sirmione es una ciudad impresionante ubicada en una península en el lago de Garda, en la región italiana de Lombardía. Este destino romántico cuenta con un castillo histórico, calles estrechas y empedradas y hermosas vistas del lago. Uno de los aspectos más destacados de la ciudad es la Grat di Quetulou, una antigua villa romana que alguna vez fue una gran propiedad con baños termales y hermosos jardines. También puede explorar la ciudad en barco o en bicicleta, disfrutando de las pintorescas vistas y las encantadoras calles. La ciudad es conocida por sus baños termales, con muchos visitantes que vienen a relajarse y descansar en las aguas curativas. Sirmione es un destino perfecto para una escapada romántica o un retiro tranquilo, que ofrece hermosos paisajes, rica historia y muchas oportunidades para relajarse y explorar. Tármine es una encantadora ciudad en lo alto de una colina ubicada en la pintoresca región de Sicilia, conocida por sus impresionantes vistas del mar Jónico y su antiguo teatro griego. El centro histórico de la ciudad está repleto de arquitectura medieval, calles pintorescas y encantadoras tiendas que venden artesanía local y recuerdos. Uno de los aspectos más destacados de Tármine es el antiguo teatro griego, que data del siglo III a C y todavía se usa para conciertos y representaciones en la actualidad. Pasear por Corso Humberto, la calle principal de la ciudad, es una actividad obligada, con sus elegantes cafés, heladerías artesanales y boutiques de diseñadores. Para pasar un día en la playa, diríjase a Isola Bella, una pequeña isla conectada al continente por una estrecha franja de arena. Aquí, puede nadar en las aguas cristalinas de color turquesa, tomar el sol en la playa de Guijarros y disfrutar de las impresionantes vistas de la costa circundante. Tármine es un destino popular, por lo que es mejor visitarla en temporada baja para evitar las multitudes. Con su mezcla de historia, cultura y belleza natural, Tármine es un destino imperdible para cualquier viajero a Sicilia. Matera es un destino verdaderamente único y cautivador ubicado en la región de Basilicata, en el sur de Italia. La ciudad es conocida por sus antiguas viviendas en cuevas, conocidas como los Sassi di Matera, que han estado habitadas desde tiempos prehistóricos. Los Sassi fueron excavados en las colinas de piedra caliza y cuentan con un complejo sistema de callejones estrechos, escaleras y patios ocultos. Hoy en día, son patrimonio de la humanidad por la UNESCO y un destino fascinante para los amantes de la historia y la arquitectura. La ciudad también cuenta con un impresionante centro histórico, con calles serpenteantes y callejones que conducen a plazas escondidas y miradores panorámicos. Los visitantes pueden realizar una visita guiada a los Sassi o simplemente pasear por las calles y explorar a su propio ritmo. Matera también es conocida por su excelente cocina local, con muchos restaurantes que sirven platos tradicionales elaborados con ingredientes locales como cordero, cabra y queso. No deje de probar el famoso pan de Matera, elaborado con trigo duro y horneado en antiguos hornos de leña. Con su rica historia, arquitectura única y deliciosa cocina, Matera es un destino de visita obligada para cualquiera que viaje al sur de Italia. San Gimignano es un encantador pueblo en lo alto de una colina ubicado en el corazón de la Toscana, famoso por sus impresionantes vistas de la campiña circundante y sus impresionantes torres medievales. El centro histórico de la ciudad está bien conservado, con serpenteantes calles empedradas, elegantes palacios y plazas pintorescas. La Piazza della Cisterna es uno de los monumentos más famosos de la ciudad, con su antiguo pozo y su arquitectura medieval, mientras que la colegiata presenta impresionantes frescos y un tranquilo claustro. Los visitantes pueden subir a la Torre Grosa, la más alta de las torres de San Gimignano, para disfrutar de vistas panorámicas de la campiña circundante, o simplemente pasear por las calles y empaparse del ambiente medieval de la ciudad. San Gimignano también es conocido por su vino y comida locales, con muchos restaurantes y trutorías que sirven deliciosos platos toscanos elaborados con ingredientes locales frescos. Con sus impresionantes vistas, su fascinante historia y su ambiente romántico, San Gimignano es un destino imperdible para cualquier viajero a la Toscana. Urvieto es una ciudad pintoresca encaramada en una meseta volcánica en la región de Umbría, en el centro de Italia. Su hito más notable es el magnífico Duomo, una impresionante catedral que domina el horizonte de la ciudad con su fachada intrincada, frescos vibrantes y un magnífico rosetón. Los visitantes también pueden explorar las estrechas calles de la ciudad, llenas de arquitectura medieval y encantadoras tiendas y cafés. Una de las atracciones más singulares de la ciudad es el Pouso di San Patricio, un pozo del siglo XVI que desciende más de 60 metros en la tierra, con una escalera de doble hélice que permite a los visitantes bajar por un lado y subir por el otro sin encontrarse. Otro sitio de visita obligada es el Palazzo del Pepoulou, un palacio medieval bellamente conservado con una historia fascinante y una arquitectura impresionante. Urvietou también es famosa por su deliciosa cocina local, que incluye vino blanco elaborado con los viñedos cercanos, embutidos, trufas y platos tradicionales de Umbría, como la pasta Strangotsi con salsa de trufa negra. Con sus impresionantes vistas, rica historia y excelente cocina, Urvietou es un destino encantador y romántico en el corazón de Italia. Ravello es una ciudad impresionante ubicada en lo alto de la costa de Amalfi, en la región de Campanie, en el sur de Italia. Es conocido por sus impresionantes vistas al mar y las colinas circundantes, así como por sus dos hermosos jardines, Villa Ruffolo y Villa Cimbrone. Villa Ruffolo es una villa medieval que ha sido bellamente restaurada y sus jardines están llenos de plantas exóticas, estatuas, fuentes y vistas panorámicas de la costa. Villa Cimbrone, por otro lado, es una gran villa del siglo XIX con un jardín espectacular que incluye una famosa terraza del infinito con vista al mar. También vale la pena explorar la ciudad en sí, con sus encantadoras calles estrechas, arquitectura medieval y excelentes restaurantes que sirven cocina local, como mariscos frescos, pasta casera y vinos locales. Ravello también es famoso por su festival de música, que se celebra anualmente en el verano, que atrae a músicos e intérpretes de talla mundial de todo el mundo. Con sus impresionantes vistas, hermosos jardines y rico patrimonio cultural, Ravello es un destino romántico e inolvidable en la costa de Amalfi. Verona, ubicada en la región del Véneto en el norte de Italia, es una ciudad famosa por su encantador romántico y patrimonio cultural. Es quizás mejor conocido como el escenario de la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, y los visitantes pueden ver el famoso balcón de Julieta y visitar su supuesta tumba. Pero Verona tiene mucho más que ofrecer más allá de la tradición de Shakespeare. El centro histórico de la ciudad es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, con elegantes plazas, calles encantadoras y ruinas romanas antiguas bien conservadas. La Arena di Verona, un anfiteatro romano construido en el siglo primero, es uno de los monumentos más impresionantes de la ciudad y alberga un festival de ópera anual en el verano. La Piazza del Herbi, que alguna vez fue el sitio del foro romano, es una bulliciosa plaza de mercado rodeada de hermosos edificios históricos, y el Castelvecchio, un castillo medieval con un impresionante exterior de ladrillo rojo, ahora alberga un museo de arte y arquitectura. Verona también es conocida por su excelente cocina, con especialidades locales como el risotto con vino ameron y la pastisada de cabal, un estofado de carne de caballo cocinado a fuego lento. Con su ambiente romántico, su impresionante arquitectura y su rico patrimonio cultural, Verona es un destino de visita obligada en Italia. Alverovello es un pintoresco pueblo ubicado en la región de Puglia en Italia. Lo que lo hace único y especial son sus casas tralli, viviendas tradicionales que están hechas de piedra caliza con techos cónicos. Estas casas, que datan del siglo XIV, aún hoy están habitadas y se han convertido en un símbolo icónico de la región. En el centro histórico, hay dos distritos formados íntegramente por estas casas tralli, Brione Monti y Ayapi Coule. Entre los muchos tralli para ver, el trullo sobrano es el más grande y ahora, es un museo donde los visitantes pueden aprender sobre la historia de las casas tralli. Alverovello también es conocido por su deliciosa cocina local, que incluye platos como la pasta orecchiet con hojas de nabo y taraji, un tipo de galleta salada.